Buenas tardes a todos. Bueno, lo afrontamos de la mejor manera. Tenemos un gran reto por delante, una ilusión tremenda, no solamente lo que estamos viviendo aquí en Estados Unidos, sino también lo que se está viviendo en Panamá. Nos sentimos orgullosos de lo que se ha podido conseguir hasta ahora, pero como dijimos, queremos ir todo el camino, queremos intentar ganar la final y dar otra alegría. Por supuesto, yo creo que el tiempo te va haciendo o adquiriendo más experiencia, sobre todo de la zona. Los procesos necesitan su tiempo de madurez y yo creo que nosotros ya hemos pasado todas las etapas y ahora mismo estamos viviendo un momento bonito donde los resultados están siendo positivos y ha sido un trabajo a un poco más largo plazo que esperemos que todavía vayamos a más. A ver, yo creo que cuando uno juega una final y al aspecto físico queda en segundo lugar, yo creo que es más el tema emocional que tenemos que tener en cuenta. Estados Unidos también se enfrentó a nosotros con 120 minutos en las piernas y no se notó prácticamente, así que nosotros veremos que sea lo mismo. Por supuesto, estos son muchos partidos en poco tiempo que quizás, además del tema físico, también es mental. Vernos las caras las 24 horas durante más de un mes seguido afecta y todo el mundo está esperando ya acabar el partido de la mejor manera y desconectarnos un poco. Todo el equipo está al 100% y eso es una muy buena señal. En la anterior Copa Oro tuvimos muchas bajas, ya los pasamos con las lesiones de Amir y Blackman, pero desde entonces no hemos tenido más y toque mamadera que eso continúe, pero todo el mundo está disponible para mañana. Amir y Blackman